Ante la gente finge ser feliz Y estando a sola te he visto llorar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar En ningún cuarto te ha querido anclar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Así pasará esa pena ¿Qué pretendes ocultar? Si alguien critica tu forma de ser No les escucha y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Mientras más negra en la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra en la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra en la noche Mientras más negra en la noche Más intenso es tu brillar MásJason Mientras más negra en la noche Máservation Más灯 La mujer de tus besos, metiendo un olor, metiendo un pudo, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado, pero ya te detiene. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado, pero ya te detiene. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado, pero ya te detiene. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado, pero ya te detiene. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado, pero ya te detiene. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado, pero ya te detiene. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado, pero ya te detiene. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado. La mujer de tus besos, son de tu tesoro, es lo que más amado, pero ya te detiene. ¡Suscríbete! 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 Y me sigue, siempre pa'lante, no mires atrás Voy a reír, voy a bailar No mires atrás Yo soy del pueblo y canto así Con el corazón Colombia, siempre te cantaré Con el alma yo le canto, mi sabroso va llenando Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a cantar Vivir mi vida, la 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y tú me amas, yo lo sé Y a alguien te demos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria No tienes quien merecido Y hemos de darnos un beso, dos besos Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, no, no No, no, no Te llames como te llames Te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Everybody put your hands in the air Eres secreto de amor Para mí tú eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambiamos la historia Ay, te llames como te llames Para mí y para mister Tú eres la gloria ¡Vamos! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo Había esperado Y no sé Si te he de ver Enfermedadecito Que estoy alucinando ¡No! No hace falta ver su sala Pa' ver que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese tolo, esa cinturita Esos ojitos Tan bonitos Tu ojita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo ¡Ay, ay, ay! ¿Quién lo quería? Yo me enamoraría ¡Así! ¡Hey, yo! ¡Que por ti! Hago lo que sea Niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente Lo que me puse Yo he enamorado Y no hay nadie Que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Y le va a dar sentido A mi vida Ella es Y a ese Y a él Sí Realmente El amor De mi vida Yo vendré Ya encontré La mujer Que hace rato Estaba esperando No sé Si creer Que en verdad Todo te estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' ver que ya sé La mujer que Dios me mandó Pa' que me cuidara ¡Bum! 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 Llega esa tarita Se meneíta Esa cinturita Esa boca rica ¡Bum! 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 Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no querías Que yo me enamoraría Así, así te encontré Llego una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad Será que se te olvidó Acaso que no querías Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Recórreme ya si ya no vuelve la escolía No quiero cruzar en ti Ni desocardar marcarita Mi vuelo viene corriendo altura Yo no me rindo cabezadura Mi recorcero en amor Inmediatamente amaba sin tía Te vuelvo a darme Tente a otro fantasía Te vuelvo con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y me siento que ya nunca más No será Y me siento que ya nunca más No será Era la tercera vez En ese mes la veía La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo creí que el amor no daba Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor Inmediatamente amaba sin tía Te vuelvo a darme Tente a otro fantasía Te vuelvo con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Que va Que va De vuelta la tristeza Y la puerta así es De vuelta con las caras Y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza Y la puerta así es Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Que va Que va De vuelta la tristeza Lo corto así es herida Mi recorcero en amor Inmediatamente amaba Silla Y la puerta así es herida Y la puerta así es herida De vuelta la tristeza Lo corto así es herida Mi pueblo viene pendiente Y la puerta así es herida Yo no me rindico A cabeza dura ¡Eh, eh! De vuelta la tristeza Lo corto así es herida Que entreguen y que van Y yo estoy solo en la vida Mi vida De vuelta la tristeza Lo corto así es herida Y yo me creí Que el amor rompía Solo me queda Sabor a nada ¡Eh! Otra vez Yo quiero besar tu boca, lo anhelo comerciando can, deseo abrir tu alba, entrar en tu manantía de granas, tan suave que son tus labios, como plumas de un canario, como la espuma, con una rosada que el aire que lo toca, porque mi amor te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella, te amo demasiado, quiero a mi lado, fúlpura de mi alma, te amo de mi vida. Porque mi amor te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella, te amo demasiado, quiero a mi lado, fúlpura de mi alma, te amo de mi vida. Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado La madre es tu pelo, sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo ilustrísimo Quiero que seas tu guía, y llegue a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, eres fúlmura de mi alma, el alma de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, eres fúlmura de mi alma, el alma de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, besando un lindo no me quiero Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo la ilusión de tener que por siempre a mirar yo soy tan bella, ansia de amar, ansia de tener que ser yo soy tan bella, amada mía, tú eres tu único yo soy tan bella, murmura de mi alma y agua de mi vida yo soy tan bella, cuando no me digas tu amor quiero sentirte mía yo soy tan bella, quiero llenarte de paz porque yo soy tan bella, eres mi estrella de amor yo soy tan bella, eres mi estrella de amor no canto despertarme su vida hechizo de luna recorrendome has logrado enamorarme y maison a mí era la magia que me estaba dató a 15 trek Wissenschaft vader всё recorriéndome de gran amor y yo mujer puedo pedirle, cielo, que no aclare más ya no puedo cargarme que me devuelvan��고 De lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y no lo es real Compartir el momento y hacer de eternidad Y fregar el momento como un loco viajar En segundo minuto y horas de amar Y justo hasta perder y no dejarte más Hoy para ti con mucho cariño Para ti también Merece el recién la mañana despertándome Susurran, oídos, tan listo el café Que los sueños acabo hoy, tuyo mujer Merece el agua que ando grande despertándome Y me quiso de luna recorriéndome Ahora me enamoraste de mi vida a ti Cómo pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y no lo es real Compartir el momento y hacer de eternidad Y fregar el momento como un loco viajar En segundo minuto y horas de amar Y jugarte a perderte y no dejarte más No, 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 no Caminalo. Caminalo, miro mujer, hechizo de luna recorriéndome. Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez. Enamorándome, hechizo de luna recorriéndome. La que lleve mi noche recorriéndome, eres la mata que tanto busqué. ¡Voy a huirme! ¡Voy a huirme! ¡Allí! ¡Vamos a huirme! ¡Voy a huirme! Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome En el chizo de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome Eres la amada que tanto busqué No, no, no No, no, no ¡Voy a huirme! ¡Voy a huirme! ¡Achín! ¡Voy a huirme! En el chizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo nuestro y real Enamor Tu y yo mujer En el chizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome ¡Voy a huirme! 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 No, no, no ¡Voy a huirme! ¡Voy a huirme! ¡Voy a huirme! Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome ¡Voy a huirme! ¡Voy a huirme! Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad ¡Voy a huirme! Voy a planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Por primera vez Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve dentro de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a besos yo te levante al rayo del día Y que el día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola cual baila mía Y a besos yo te levante al rayar el día Y que el día no sorprenda por el día Y que el día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola cual baila mía Y a besos yo te levante al rayar el día Y que el día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Y que el día no sorprenda por el día Y que el día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Y que el día perdure siempre al llegar la noche Se fundan en una sola cual baila mía Y que el día perdure siempre al llegar la noche Y que el día perdure siempre al llegar la noche Y que el día perdure siempre al llegar la noche Y que el día perdure siempre al llegar la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Orgullo de Puerto Rico 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 Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, ay mi vida La vida es así, sola y ventana No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, sola y ventana No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, sola y ventana Y cuenta con mis dos, mi amor Espérame que voy 1, 2, 3, 2, 1 Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nara Tu fuego quiero pagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero estar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entrepecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero estar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entrepecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, ven Ven, quiere, ven Ven, conquítame Ven, conquítame Y yo Quiero calcinarme en ti Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nara Tu fuego quiero pelear Mis ansias quiero saciar Ay, ven Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplotar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y de la época de tu piel De la cabeza De los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tu sabor Como eso de dientes Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar Quiero recordar Tu cuerpo entero Y te llamo Y te voy a dar todo amor Otra vez Bien, bien Chicuchiqui, chicuchi Ven, quiere ver Copita afuera Y su sol latino Ven, quiere ver Para tu familia torosa Para tu familia torosa Me necesito mi amor No, 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 no Necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito mi amor Necesito mi amor Me necesito mi amor No hay supo de soledad Tu fuego quiere apagar Quizás ya quiero Quizás ya está bonita Mentirosa Que callas a mis ojos Siempre con mentiras Con mentiras Que gozando Necesito mi amor Para que ve que te digo Necesito Para brindarte mi abrigo Necesito mi amor Ve que me desespero Necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así viviré enamorado Necesito mi amor No te digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Y me vive como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito mi amor Como ansias locas Necesito esa, necesito esa Que provoca Mi hijita Pero mentirosa En callas a mis ojos Chate tu mentira Tu mentira mentirosa Ven por favor Te quiero ¡Adiós! 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 Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechabas Terminar así Yo solamente fui Le escuchas Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerdes romperse Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Te perdé Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdes Cristo oscuro Si el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Le escuchas Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros van Tú con él Mira mamachita Oiga lo perdiste Tú ve Tú con él Oiga encima Mi llama Mi chay Que viviste Oiga lo perdiste 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 Gracias por ver el video.